El secretario ejecutivo y avanzada progresista del diputado Juan José Molina, con quien pues estaremos discutiendo los temas referentes a la Mesa de la Unidad Democrática. Específicamente vamos a comenzar conversando sobre el nombramiento de Jesús Chubo Torrealba como nuevo secretario ejecutivo de la Mesa de la Unidad Democrática. ¿Cuáles son las expectativas y cuál es el papel que debería cumplir Jesús Torrealba como secretario ejecutivo de la Mesa? Bueno, muy buenos días. Gracias por la invitación. En efecto, nosotros en la Mesa de la Unidad cumplimos ya entonces con una etapa que era fundamental como era nombrar al nuevo secretario ejecutivo que era esperado además por todo el pueblo democrático venezolano y toda Venezuela estaba esperando ese nombramiento. Ese nombramiento recayó en la persona de Chubo Torrealba, Jesús Chubo Torrealba, quien desde nuestro punto de vista pues viene a llenar un rol importante de comunicación y de vinculación, sobre todo por la representación que él tiene de sectores populares que nos van a acompañar. Y que la Mesa de la Unidad necesitaba pues esa voz popular, esa voz manejada desde lo popular. Así que yo en lo particular estamos muy contentos con esa designación. Tenemos un reglamento interno que tiene que cumplirse. Ese reglamento dice y expresa que las decisiones que se tomen dentro de las organizaciones políticas que hacen vida en la MUD pues van a ser divulgadas, van a ser expresadas por Chubo Torrealba. Y buscaremos pues la forma de que Chubo pueda de verdad representar la Mesa de la Unidad desde la óptica de la necesidad que tenemos de vincularnos con todos los sectores de la vida nacional. Señor Molina, inicialmente se había dicho que Jesús Chubo Torrealba, Jesús Torrealba como nuevo secretario ejecutivo de la Mesa de la Unidad Democrática, se le iba a limitar con funciones organizativas, que no iba a tener vocería. ¿Cuáles van a ser las funciones de Jesús Torrealba? ¿Va o no va a tener vocería? Obviamente Chubo Torrealba va a ser el vocero de las decisiones de la Mesa de la Unidad. Nosotros hace poco, más de un mes, aprobamos un reglamento interno, mejoramos el reglamento interno a los efectos de lo que tenía que ser justamente esa vocería. Chubo va a ser parte de quienes van a dar a conocer las resultas de las decisiones que se toman en el seno de la Mesa de la Unidad y va a tener todo un equipo que lo va a acompañar en la Mesa de la Unidad. Justamente, no solamente en la parte de la vocería, sino en la organización de la Mesa de la Unidad y lo que va a significar las acciones que la Mesa va a emprender de manera concertada con las organizaciones políticas. Así que él tiene todo el apoyo que le dimos a las organizaciones que hacemos vida en la Mesa de la Unidad y creemos que Chubo va a hacer un excelente trabajo y contamos y esperamos que así sea. Señor Molina, con respecto a la gestión que ejerció el anterior secretario ejecutivo de la MUD, Ramón Guillermo de Beledo, ¿cuál podría ser el balance? ¿Podrían haber mejoras dentro de la MUD hacia lo que es el público, la percepción hacia los venezolanos? ¿Podría mejorar a raíz de la nueva gestión de Jesús Torreal? Bueno, la verdad que son personalidades muy distintas e individuos muy distintos, muy diferentes. Ramón Guillermo, su condición de político versado, además logró ocupar un espacio en la Mesa de la Unidad importantísimo. De hecho, él era la Mesa de la Unidad desde mi punto de vista. Pero nosotros tenemos muchísimo que agradecerle a Ramón Guillermo en estos cinco años que ejerció la Secretaría Ejecutiva de la Mesa de la Unidad. Así que para nosotros fue un honor y un privilegio que él haya participado y nos haya acompañado durante todos estos años. Ahora entramos en una nueva etapa. Esa nueva etapa la liderará, en este caso, con su vocería, Jesús Chubo Torrealba. Y te repito, agradecidos de verdad de lo que fue la gestión de Abeledo y de todos quienes han estado trabajando en la Mesa de la Unidad desde que Abeledo comenzó, dio sus primeros pasos como secretario ejecutivo, hasta el último momento en que decidió retirarse, renunciar a ese cargo. Se le va a hacer muy difícil a la oposición llegar a los sectores más populares de Venezuela. Jesús Torrealba comentaba que hay que buscar una fusión entre la clase pobre y la clase media en nuestro país. ¿La oposición tiene la capacidad para hacer eso? Por supuesto. La mayoría de las organizaciones políticas que hacen vida en la Mesa de la Unidad tienen vinculaciones directas. Sus bases son populares. Las bases de las organizaciones políticas son populares y están vinculadas a los sectores populares. Así que ahora lo que tenemos que promover y justamente lo que vamos a hacer es que la planificación que tenga la Mesa de la Unidad sobre lo que van a ser estos próximos cuatro años, que es un cuatrienio electoral en el que tenemos nosotros que organizarnos muy bien, tener una estrategia única, tener una organización única y un objetivo común como el que tenemos, que es el de rescatar la democracia en el país, el rescatar el Estado de Derecho. Y que se cumple ese artículo 2 que habla del Estado Social de Derecho y de Justicia, que es el que nosotros estamos promoviendo y que promovemos no solamente desde Avanzada Progresista, sino todas las organizaciones políticas que hacemos vida en la Mesa de la Unidad.